Música Desde la vida obligada de la casa entre mí En el que se nunca olvidaba, donde yo te conocí Y porque eras, me indico, eras un muchacho medio loco De ahí salió una hinda de pión De un beso muy fértil, donde se supo en la milonga cantival Por tu cariño, suspiro más de un parón Y lo encontrabas en el barco ideal Capaz de hacerte en ese de tu corazón Pero en la sombra se ha sellado en mi ladrón Quejo mi canto, jure y ponlo cruel Se te ha borrado a sus palabras de pasión Y abandonaste para siempre en tu barco que es Hoy te he visto a la salida De un lujoso caballero Y tu carita abrigida Donde apenas caería Yo sé que hasta la madera Por volver a ser lo que eras No podrás la misma ver Y tu vida ya se fue Hoy ya no sos aquella prima que vivó La muchachada de la calle La muchachada de la calle muy feliz Aquella calle donde yo te conocí Y donde un lujoso soñador Tanto te amó De que obrerón De que riqueza te ofreció Cuando a los cruelas Con tu gracia y tú y tú Fuiste la brosa De tragante juventud Y cuando en los cruela Ya vas lo que pasó